Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Las mileras de Guanajuato lograron coronarse este sábado como campeonas de la liga de baloncesto femenil profesional al vencer en el quinto partido de la serie al equipo de Aztecas del Estado de México y cerraron con broche de oro un torneo en el que jugaron el mejor baloncesto de los últimos años. Este fue el tercer título de las guanajuatenses que se convirtieron además en el equipo más exitoso de la liga, gracias al trabajo que ha tenido la directiva, reforzándose con jugadoras de mucha calidad, algunas con experiencia internacional como es el caso de Brisa Silva o Hassel Ramírez, además de la anotadora Keila Mobley. Los dos equipos llegaron al juego definitivo con la serie empatada a dos y en el quinto partido las cosas iban muy parejas hasta el cuarto periodo en el que las mileras lograron despegarse y posteriormente coronarse. La selección mexicana de fútbol sufrió el pasado fin de semana para vencer a Costa Rica en los cuartos de final de la Copa Oro. Tuvo que recurrir a la tanda de penales para dejar fuera a los dirigidos por Gustavo Matosas, quienes en tiempo regular empataron a un gol con los mexicanos. Este fue el primer duelo que Gerardo el Tata Martino no pudo ganar al frente del cuadro mexicano, sin embargo mantiene el invicto y ahora busca conseguir su primer título en la era dentro del tri. La selección de México se puso adelante con gol de Raúl Jiménez y el empate lo puso Brian Ruiz, que cobró un penal que se marcó sobre el jugador de León Joel Campbell. Ya en la tanda de penales el tri se impuso 5 goles por 4. El Club León disputó su primer duelo de pretemporada este fin de semana ante los Bravos de Juárez, ganando el primero con los titulares en la cancha 2 por 0, con anotaciones de Leo Ramos y José Juan Macías. Mientras que en el segundo tiempo, con los suplentes, el equipo fronterizo se impuso por el mismo marcador. Durante la semana, los refuerzos del Club León hablaron sobre su incorporación al equipo. Esto fue lo que dijeron. Como tal, debo prepararme para eso. Sé que no va a ser fácil, pero a medida que vaya cogiendo el ritmo el día acá, va a ser mucho más fácil para me adaptarme. Y bueno, espero estar 100% a lo que pide la exigencia del fútbol mexicano y aprovechar todo lo que se me pretende. Yo soy Luis Macías, creo que a mi compañero está pidiendo mucha calidad. Va a estar muy buena la competencia. Los Bravos de León tuvieron un fin de semana para el olvido. Cayeron en las dos series ante los Sultanes y los Toros de Tijuana. Solamente se pudieron llevar un triunfo ante el equipo Región Muntano. Esta vez no hubo picheo ni bateo oportuno que pudiera salvar a la novena leonesa del desastre. Pues esta fue toda la información. Felicidades a las mieleras de Guanajuato por este título. Hasta pronto. ¡Gracias!